A pesar del cierre temporal de los cines, estos actores siguen estando al máximo rendimiento. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de mejores actuaciones en películas de 2020 hasta ahora. Para esta lista veremos las mejores actuaciones en películas que hayan tenido un estreno grande, limitado o en video por demanda. Número 10. Jim Carrey. Sonic, la película. Desde Riddler hasta el Conde Olaf, Jim Carrey tiene un largo historial interpretando a villanos excéntricos. Así que no fue una sorpresa cuando hizo otra actuación estelar como el Dr. Robotnik, el científico malvado que anda tras Sonic el erizo. Mientras algunos críticos recriminaron la película por ser demasiado infantil, Carrey se divirtió mucho con ella y lo demostró. ¿Puedo darte un pedazo genio de consejo? No te salgas, solo te va a malar más si lo hagas. Y es malo para tus cines, lo han demostrado. El papel no solo le permitió sacar partido a sus expresiones caricaturescas y a sus extravagantes gestos, sino que también le dio la oportunidad de demostrar sus aptitudes como bailarín en un asombroso espectáculo de conspiraciones maléficas. Y lo mejor, el actor no ha hecho ningún esfuerzo por ocultar su entusiasmo por una secuela. Parece que no hemos visto el final del Dr. Robotnik. El impresionante debut de esta actriz de veintitantos años pasará a la historia del cine independiente. Como protagonista de la tercera película de Eliza Hitman, Flanagan interpreta a Autumn Callahan, una adolescente que viaja a través de varios estados para hacerse un aborto clandestino. A pesar de tratar con un tema tan emocionalmente pesado, la joven actriz no cae en la fácil trampa del melodrama. En su lugar, opta por un estilo de interpretación más sombrío y, en última instancia, más realista. La película está llena de escenas mudas, pero Flanagan no necesita palabras. Su delicado lenguaje corporal y sus expresiones dicen mucho. De hecho, algunas de las escenas más poderosas de la película se centran en los momentos de entendimiento no verbal entre Autumn y su prima Skyler, interpretada de manera impresionante por la coestrella Talia Ryder. Número 8. Riley Keough, The Lodge. Estrenada en Sundance en 2019, la película de terror de Verónica Franz y Severin Fiala recibió elogios por su atmósfera desconcertante y su escenario claustrofóbico cuando se estrenó en todo el mundo al año siguiente. Pero lo que realmente destaca es la escalofriante actuación de Riley Keough como la protagonista Grace Marshall. Después de quedarse atrapada en un refugio invernal con los hijos de su prometido, Grace se enfrenta a acontecimientos inexplicables que lentamente deterioran su salud mental. ¿Es algún tipo de broma? ¡Grace! Si esto es algún tipo de broma, me lo lograste, pero no es divertido. Keough transmite la fragilidad psicológica del personaje a través de una actitud recatada e inquieta que hace que el público sienta pena por ella. Al mismo tiempo que su inquietante comportamiento impregna toda la película con una inquebrantable sensación de temor. Al lograr un equilibrio entre la lástima y el miedo, la actriz ofrece un retrato profundamente complejo de un personaje que es simultáneamente villano y víctima. No tienes que ser miedo. No tienes que ser miedo. No te preocupes, hombre. No tienes nada que preocuparte. Número 7. Julia Garner, The Assistant. Inspirada en el escándalo de Harvey Weinstein, el primer largometraje de Kitty Green tuvo su premier en el Festival de Cine de Telluride en 2019 y se estrenó en cines en 2020. Está protagonizada por Julia Garner en el papel de Jane, la asistente de un poderoso ejecutivo de cine. La voz de Garner es rara vez escuchada mientras acompañamos a Jane en su lucha por encubrir los actos de acoso sexual de su jefe. La actriz tiene pocas líneas en comparación con sus compañeros de trabajo, pero compensa su silencio con un lenguaje corporal extremadamente elocuente. Su postura incómoda y las miradas tensas de su cara nos dicen todo lo que hay que saber sobre lo agotador que resulta su trabajo. Se necesitan grandes dotes de interpretación para transmitir tanto asco, humillación y desesperanza sin decir palabra. Y Julia Garner definitivamente asume el reto. La mirada de agotamiento mudo en sus ojos demuestra que el silencio puede ser el grito más fuerte. ¿Por qué estás aquí tratando de traerlo todo el camino sobre esta mierda? ¿Pero desculpe? Esto. Lo que sea. Hacemoslo oficial y llamamos un problema. Hemos asunto que me hiciera el servicio de escribirlo para ti. Número 6. Pete Davidson, The King of Staten Island. Esta comedia dramática estaba destinada a ver la luz del día en los cines, pero su estreno fue cambiado por uno digital a mediados de junio de 2020. Escrita por Judd Apatow, Dave Cyrus y Pete Davidson, la película comparte múltiples paralelismos con la vida real del actor que interpreta al protagonista. Tanto Davidson como el protagonista Scott tienen una hermana menor, han pasado muchos días fumando mota y están llenos de tatuajes. Y también ambos perdieron a sus padres bomberos cuando eran niños. ¿Lo conoces? Es un nuevo amigo. ¿Estás bien? ¿Sabes que puedes decirme? Estoy bien. Oh, la he entrenado en el carro, no va a romper. Así que aunque es fácil olvidar la actuación de Davidson teniendo en cuenta las similitudes con sus experiencias pasadas, una mente abierta les permitirá ver la profundidad y sensibilidad que el actor transmite al joven. ¿El primer hombre que te matas en 17 años es un guerrero? ¿No crees que eso? ¿No crees que eso es raro? A veces divertido, a veces oscuro, Davidson te sorprenderá. Número 5. Margot Robbie. Aves de presa. Tras ser aclamada como una de las únicas cosas buenas del escuadrón suicida, el regreso de Margot Robbie como la imparable Harley Quinn no decepciona. Ser la chica de Joker me dio la imunidad. Puedo hacer lo que quiera, a quien quiera. Y no nadie le dare a objecer. En Aves de presa, Robbie añade una nueva capa de audacia a su actuación para reflejar el crecimiento interior de una nueva Harley, soltera y recién emancipada. Estás realmente no tan complicada como piensas. Y no tan clave como piensas, porque ahora voy a... ¡Oh, Dios mío! Ahora vas a decir que me quieres matar para dar un ejemplo. ¡Oh, Dios mío! Su descaro sirve como el perfecto complemento al extravagante personaje Máscara Negra de Ewan McGregor. Y las múltiples escenas de lucha demuestran que sus habilidades coreográficas siguen siendo tan agudas como siempre. Con un nuevo y divertido corte de pelo y un fuerte acento de Brooklyn, Robbie nos ofrece una nueva, totalmente desinhibida, posiblemente desquiciada y salvajemente entretenida Harley Quinn. La supervillana que nunca supimos que necesitábamos. Número 4. Del Roy Lindo. The Five Bloods. Con su prolongado tiempo de duración, su intrépida narración y sus importantes temas, este drama bélico es tan Spike Lee como el propio Spike Lee. Dirigida y producida por el influyente y respetado cineasta, esta cinta muestra a varios hombres afroamericanos regresar a Vietnam para encontrar el cuerpo de su difunto comandante de escuadrón y el oro que enterraron mientras servían en la guerra de Vietnam. Uno de estos veteranos es interpretado por Del Roy Lindo, un actor que no solo ha participado en múltiples películas de Lee, sino que también ha sido nominado a muchos premios. Como Paul, Lindo probablemente será nominado a más con el Chicago Sun Times declarando que debería ser un candidato instantáneo a mejor actor. Y es verdad, Lindo no se reprime, su actuación es intensa, emotiva y cautivadora. Número 3. Ben Affleck. The Way Back. En estos tiempos difíciles, un drama deportivo que haga sentir bien sobre el espíritu de equipo y la redención es exactamente lo que necesitamos. Claro, la película toma un camino ya probado con la historia de Jack Cunningham, un obrero de construcción alcohólico convertido en entrenador que lleva a su débil equipo a la victoria. Pero Ben Affleck se aleja de los clichés y retrata a Jack de una forma conmovedora y genuina. El actor se mueve sin problemas entre la vulnerabilidad y la distancia emocional mientras su personaje navega a los altibajos de la recuperación de la adicción. Affleck se ha sincerado recientemente sobre su propia lucha contra el alcoholismo, lo que sin duda le ayudó a conectar con el personaje de una manera profundamente personal. Número 2. Hugh Jackman. Bad Education. Este actor australiano puede ser famoso por interpretar al gran Wolverine, pero sus orígenes se remontan al teatro y utiliza su experiencia escénica en esta comedia dramática basada en el escándalo de la vida real del Instituto Rosslyn. Tras debutar en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año anterior, esta película ve a Hugh Jackman interpretando a Frank Tassone, un carismático superintendente que es atrapado por malversar millones de dólares de los fondos del distrito escolar. Jackman tuvo visiblemente una comprensión aguda del personaje, como el superintendente aparentemente impecable que exude una confianza superficial que es lo suficientemente teatral como para parecer poco sincero. Cuando su máscara cae, su representación de la inseguridad y la ambición frustrada de Tassone es casi dolorosa de ver, pero también oscuramente cautivadora. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Bien, veamos el puesto número 1, pero no sin antes presentar estas menciones honoríficas. Alison Brie, Horse Girl, una inquietante perspectiva sobre la salud mental. ¿Tienes acostumbrado con tus amigos de Zumba la noche la noche? Sí, todo el mundo vino y tuvimos una pequeña partida. Cuando conocí a un hombre. ¿Sara? ¿Qué? Betty Gilpin, The Hunt, una heroína de terror reacia y totalmente ruda. ¿Todo bien? Llegué mi boleto. Oh, es para emergencias. Hayley Bennett, Swallow, infierno doméstico y un apetito poco convencional. Nicolas Cage, Color Out of Space. Un ranchero de alpacas y agricultor de tomates se precipita hacia la locura tras el impacto de un meteorito. Ania Taylor-Joy, Emma. Desde la ingenua arrogancia hasta la conmovedora vulnerabilidad, además de un impecable sentido del ritmo cómico. Número 1. Elizabeth Moss, el hombre invisible. No siempre es fácil para los actores que han demostrado su valor seguir impresionando al público, pero esta actriz ganadora de un Emmy lo ha vuelto a hacer. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I at least thought we had built up enough trust that you would talk to me rather than running away from what you perceived us to have. Sorry, you're not allowed to do that. I'm required to read this. She's not required to listen. Email me a copy and we will read it. Elizabeth Moss transmite magistralmente toda la agonía psicológica de Cecilia Cass, una mujer que es atormentada por su ex supuestamente muerto en esta película de terror de ciencia ficción. Mientras Cecilia lucha por convencer a la gente de que no está loca, la actuación de Moss no solo es desgarradora, sino que también es un poderoso recordatorio de lo que experimentan las víctimas de abuso en la vida real. No solo su actuación fue genial, sino que también revisó el guión para asegurarse de que reflejase el punto de vista de una mujer. El 2020 se perfila como un gran año para Moss, ya que en enero interpretó a Shirley Jackson en la biografía de Josephine Decker sobre la icónica autora de terror. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál consideras que ha sido la mejor actuación de 2020 hasta ahora? Dinos en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!